Solo decirles que les mandamos a todos los participantes, todas las participantes, los resúmenes de las ponencias, de las diferentes ponencias. Y bueno, vamos a empezar estas jornadas con una primera sesión titulada Músicas Tradicionales, Evolución y Transferencias. Y el que va abrir la mesa y la jornada es Emilio Frignati de la Escuela de las Estudios de la Asociación Sociales de París y nos va a presentar una comunicación, una ponencia sobre la historia de un malentendu, un regard croisé, sobre el champ capiwaya de Tuyuca, del Valpes, colombiano. Y te dejo la palabra los 30 minutos. Gracias, gracias. Gracias, 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 Monika. Gracias, gracias, Lise, por la organización. Malheureusement, j'ai pensé a preparar la presentación en español, pero yo estaba en train de escribir mi tesis sobre este tema. Es una de las partes de mi tesis. Entonces, yo estaba un poco en francés. Entonces, me excusa por hacer la presentación en francés. Espero que no te dará ningún problema. Y yo voy a probar la presentación en francés. Y yo voy a probar la presentación en francés. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, efectivamente, la presentación se llama Historia de un malentendu. Y mi objetivo en esta presentación, todo simplemente, muy modestemente, es de insiste, de souligner, disons, la importancia de las músicas autochtones en el panorama más general de las músicas de América del Sud y de los Caralíes. Y por eso, yo voy a me concentrar más particularmente sobre la región donde yo trabajo, entonces, del norte-oeste de la Amazonía, realmente a la frontera entre la Colombia y el Brasil, entonces, una región, ya un croisement entre dos países, pero también, muy importante para su nivel multiethnico y plurilingüe, muy maravilloso. En el conjunto, ahora, yo trabajé a través de Tuyukas, que son un de los 15 o 20 grupos, en función de las clasificaciones, que hacen parte de la lenguística de Tuyukano, y es una gran gran riqueza multiethnica y también de la lenguística, y es una relación en esta región, en plus de los actores nacionales, hoy en día, que son de más en más importantes, pero también hay un montón de échanges entre los grupos de lenguas diferentes, y la mejor illustration de esta relación, es el sistema de exogamia lingüística. Es algo que ha fascinado los antropólogos de la región, porque las reglas de maria, el sistema matrimonial, para todos los pueblos de Tuyukanos, prescrito de una esposa, a alguien que viene a un otro grupo étnico, y entonces, que habla otra lengua. Entonces, estamos realmente en un contexto en cada ciudadano, en entendido hablar de varias lenguas, en general, el ciudadano está relacionado a una línea, por ejemplo, en mi caso, el ciudadano está relacionado a una línea Tuyukana, pero hay personas que hablan las lenguas maras, Tuyukana, etc. Y eso crea una verdadera riqueza, vamos a decir, lingüística y social en los échanges cotidenses, a los cuales se ajúen, bien sûr, hoy en el español y el portugais, porque estamos realmente en una región frontera. En esta región, el rituel ha siempre jugado un rol extremamente importante, porque es justamente un de los espacos de misa en relación de estos diferentes grupos étnicos, por excelencia. Tenemos un sistema de invitación, en el cual nos invitamos, los grupos aliados, los grupos con los que nos entranen, los grupos económicos y matrimonios. Y es en estos momentos, que son cantos los chants capivoyas, sobre los que voy a me penchar un poco más hoy en día. Y, más particularmente, voy a me interesar a la cuestión historica, en me focalizando en tres momentos que me parecen muy importantes en la construcción, digamos, del discurso colonial y neocolonial sobre sus músicos, y nos vermos en conclusión que es en una manera de la manera de la manera dont son pensé, au niveau local, au niveau des communautés autochtones, ses chants et leur importance, justement, dans le jeu social. Donc, pour donner quelques éléments de contexte, j'ai travaillé auprès d'un expert rituel qui s'appelle Adriano Peña, de la communauté de Poet Esperanza, en Colombie, mais vraiment à une heure de navigation du Brésil. Et j'ai pu, avec lui et auprès de l'ensemble des membres de la communauté, bien sûr, travailler vraiment en enregistrant ce corpus de chants, essayer d'en comprendre la logique, notamment du fait qu'il condense dans une langue rituelle qui est rattachée aux ancêtres, il condense des éléments linguistiques des différentes langues de la région. Et donc, on a travaillé ensemble, on a pu beaucoup discuter, j'ai pu également observer des performances de ces chants, justement dans des contextes où étaient invités les alliés d'autres communautés, etc. Donc, c'est à partir de ce travail de terrain et d'hémographique que je vais baser ma présentation. Voilà le lieu où sont réalisés les chants et les danses Capiwaya. Aujourd'hui, et on va le voir justement dans la présentation, ce type de maison n'est plus une habitation principale, alors qu'avant, effectivement, traditionnellement, c'était l'habitat collectif de l'ensemble des membres d'une communauté. Aujourd'hui, on est dans un système où chaque famille possède une petite maison qui sont organisées en général autour de cette grande maison cérémonielle qui joue donc effectivement le rôle de lieu cérémoniel par excellence aujourd'hui. Voilà, j'avais pensé vous faire écouter un petit extrait. Éventuellement, j'ai aussi une vidéo. Alors, on va commencer par écouter un petit extrait. Après, je rajouterai la vidéo en sortant de la présentation. Mais pour vous donner une idée sonore, je pense que c'est assez important. Donc, aussi du contexte très riche, on est vraiment dans une situation où l'auditoire n'est pas du tout silencieux. Vous allez entendre des pleurs d'enfants, des bruits de flûte, etc. Un chœur masculin. Donc, ce sont les hommes qui chantent, les femmes participent aux danses et un système de canon assez spécial qui fait un son très dense. Vous allez voir. Voilà, tout simplement pour vous donner une idée, on a une structure aussi extrêmement paralléliste. Donc, on entend, là, dans ce petit passage, on entend déjà une certaine forme de répétition. Et c'est quelque chose qui va être pris avec de multiples variations pendant toute une nuit. Donc, la durée de ces fêtes dans un contexte traditionnel. Donc, quelque chose d'assez long. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer une vidéo réalisée sur mon terrain. Alors, un petit peu plus grand, peut-être. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada No, 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 no. No, 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 no. Est-ce qu'on est dans le... Non, excusez-moi, toujours un petit peu. Il y a toujours... Voilà. Ici. Ah, voilà, très bien. Donc, évidemment, en rapport avec le thème des journées, l'objectif, c'est aussi d'étudier l'importance de cette pratique musicale et rituelle dans un contexte marqué, historique, de rapport avec l'État, avec les institutions étatiques, les différents émissaires, on va dire, des États, qu'ils soient colombiens ou brésiliens, et donc, les différents points de vue qui ont été portés sur ces champs. Et en commençant un petit peu, donc, avant le XXe siècle, mais vraiment à la fin du XIXe, par une première vision qui est très importante encore aujourd'hui dans la construction du regard extérieur sur ces champs, qui est la vision portée par les missionnaires, et notamment par le missionnaire franciscain Coppi, donc un missionnaire italien qui, avec quelques autres franciscains, s'est rendu dans la région, donc dans les dernières décennies du XIXe siècle, dans le but, bien sûr, d'évangéliser les populations autochtones, et avec un système assez autoritaire de construction de missions et de communautés, regroupement des communautés, donc avec des constructions des villages, qui regroupaient différents groupes ethniques, et un regard extrêmement négatif porté sur ces champs, qui sont vus, en quelque sorte, comme en concurrence avec la foi catholique, Coppi le dit, par exemple, on retrouve dans cette image, qui a été publiée quelques années plus tard, en 1890, donc il considère, voilà, il écrit, les Indiens jouent les Pachubas, et ces grandes flûtes, en appelant le démon, et en dessous, on a une représentation, donc des danses telles que vous avez pu les voir, telles qu'elles sont encore pratiquées aujourd'hui. Donc, on a vraiment cette idée, d'une part, une reconnaissance de ce que, ce que, pour Coppi, était la dimension religieuse de ce phénomène, et en même temps, une mise en concurrence avec la foi catholique, et l'idée qu'il s'agit d'un culte diabolique, et à partir de là, bien sûr, l'enjeu pour Coppi, c'est, en fait, de participer à la destruction, à la fois des artefacts qui sont associés à ces pratiques, on va avoir un travail assez fort, en fait, de répression et de collecte d'incendie, des instruments rituels, de destruction des maisons cérémonielles, puisque ces danses ne peuvent être réalisées qu'à l'intérieur de ces maisons, un travail, donc, vraiment, à la fois de description, puisqu'on a affaire aux premières descriptions ethnographiques, assez précises, d'ailleurs, faites par Coppi, de ces danses, mais un travail de destruction dans le but d'ouvrir la voie à l'évangélisation des populations. Et c'est quelque chose, c'est une mission qui va être ensuite perpétuée, on a, à partir des années 1920, notamment les missionnaires salésiens qui vont s'installer côté brésilien, là aussi, vraiment à la frontière, et qui vont, là aussi, continuer, en fait, à séquestrer les instruments rituels, les parures, et à les détruire dans le... et disons que lors de l'arrivée des missionnaires franciscains, c'est encore un peu tôt, dans le sens que Coppi va jusqu'à prendre, en fait, un masque rituel, Euro Paris, qui est assez connu dans la région et qui représente un esprit que, justement, les non-initiés ne peuvent pas voir. Et ce qu'il va faire dans le but, justement, de démontrer qu'il s'agit d'une pratique idolâtre, il va, lors du prêche, je crois, pendant le prêche de Pâques, il va afficher ce masque qui, normalement, reste caché et provoquer, en fait, une révolte au sein du village qui, du village Tariana, dans lequel il se trouve, non loin du cas parmi lesquels j'ai travaillé, et qui va terminer par l'expulsion, en fait, des missionnaires de la région jusque, justement, au retour des Saléziens à partir des années 1920. Mais donc, voilà, première vision emprunte, justement, par l'idée d'une concurrence entre ces pratiques chrétielles et la foi catholique, et donc, une vision diabolisable. On passe à un second moment, là aussi, il ne s'agit pas d'une évolution historique, mais plutôt de saisir quelques moments clés qui incarnent le rapport extérieur à ces champs. Deuxième moment, extrêmement important aussi, c'est, disons, la vision moderniste qui est portée par la figure du maréchal Rondo, figure extrêmement importante du nationalisme brésilien. Ici, vous avez une photo, donc, d'une expédition commune au maréchal Rondo et au président Roosevelt, donc président des États-Unis qui aimait aussi, à ses heures perdues, mener des expéditions en Amazonie. Et je crois que c'est Sagnès qui est devenue une grande archéologue amazoniste. Et bref, tout simplement, pour expliquer un petit peu aussi ce deuxième moment, deuxième moment clé dans le discours extérieur sur les Capiwayas, on a donc la figure de Rondon qui est extrêmement importante puisqu'il va avoir, dans la première moitié du XXI siècle, un rôle extrêmement important dans l'exploration et la reconnaissance du territoire brésilien et notamment amazonien avec, en menant aussi des actions de modernisation, par exemple, la pose du télégraphe à travers le matau de Grosso, je crois. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, dans ce travail, Rondon et les expéditions et les personnes qui participent aux expéditions qu'ils dirigent vont utiliser la photographie et la caméra, disons, comme un musée, c'est-à-dire pour exposer un petit peu le Brésil de l'intérieur aux yeux d'un public urbain. Et dans ce cas-là, on a vraiment l'Amazonie qui joue le rôle un petit peu de lieu de construction de l'identité nationale brésilienne. Et pour Rondon, c'est à la fois l'enjeu de réaliser une propagande politique personnelle, c'est-à-dire communiquer sur son action et aussi, bien sûr, une vision indigéniste, c'est-à-dire qui est plutôt favorable aux populations autochtones, qui les voient comme des acteurs de l'identité nationale, en tout cas. Et dans la vision, on a quand même affaire à un militaire, donc c'est l'idée que les peuples autochtones sont notamment des gardes frontières, des gardes de la frontière brésilienne. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont deux missions que Rondon va réaliser dans la région du Baupest, donc où je travaille, et avec la réalisation de deux documentaires à la clé, le premier en 1928 et le deuxième dix ans après. Et dans le deuxième qui s'appelle justement inspection spéciale des frontières, donc on a vraiment ce but de reconnaître les frontières du pays, poser des bornes, aujourd'hui encore on a les bornes posées par cette expédition et ensuite remisées régulièrement. Et donc en 1938, ils se rendent sur le ticket donc à la frontière entre le Brésil et la Colombie et plus particulièrement dans un village du Parc dont il décrit les habitants comme étant encore primitifs mais pacifiques. Donc on a cette question du contact et cette vision moderniste influencée par le positivisme très très fort dans l'approche des populations en tout cas et donc la pose d'une borne frontière et ce qui est intéressant pour nous c'est que le film se termine c'est un petit peu la scène voilà l'apogée du film c'est la captation d'une danse capiwaya on n'a malheureusement pas le son mais en tout cas on reconnaît très bien les danses par rapport à la fois aux images de copie et les vidéos que vous avez pu voir contemporaines et ce qui est assez intéressant c'est que ce moment va être repris dans une publication postérieure qui date de 1953 le troisième tome des Indiens du Brésil c'est comme ça que ça s'appelle l'ouvrage et qui revient sur cet événement et à travers toute une série de photos et de photogrammes en fait tirés de ce film il va opposer deux portraits en gros entre d'une part le danseur cérémoniel celui qui organise ses danses et qui a aussi un rôle de chef dans la communauté et son fils qu'il considère donc encore jeune en gros une opposition entre la vieillesse et la jeunesse et qui va être développé dans une vision qui oppose disons entre tradition et modernité dans le sens que donc l'ancien danseur cérémoniel est présenté comme quelqu'un qui plusieurs fois il utilise cette expression qui est encore très marqué par la haine des blancs et notamment on comprend assez vite pourquoi dans le sens qu'on est vraiment dans les années où les salésiens ont une action assez forte et en fait avant de réaliser ces danses il demande à Rondon et aux gens de son expédition de promettre de ne pas emporter les objets et les parures des danses donc on est vraiment dans ce contexte très 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 violent et c'est à cette condition là qu'il accepte de réaliser ces danses devant les personnes de l'expédition et pour Rondon qui est accompagné là aussi par un missionnaire donc on a aussi cet émissaire de cette vision qu'on a déjà décrite ces danses sont des chants de guerre et encore une fois de haine des blancs et il décrit la fureur du vieux danseur au contraire donc il réalise là aussi le portrait du fils de cet expert rituel qui en quelque sorte vient incarner les espoirs de modernisation de Rondon et notamment dans le livre il a cette phrase dans 15 ans qui sait avec des idées plus mûres il comprendra mieux son père où sera civilisé donc vraiment cette idée de vision en tout cas où les danses capivoyas participent vraiment de cette construction d'un primitivisme des populations autochtones et une opposition entre d'un côté des pratiques archaïques sauvages et de l'autre la mission moderne et civilisatrice menée par Rondon voilà pour le deuxième moment troisième moment donc encore un saut dans le temps c'est le tournant folklorique disons développé à partir des années 80 on pourrait même dire un petit peu avant mais à partir des années 80 on va avoir un mouvement qui s'incarne de différentes façons on a à la fois une patrimonialisation de ces pratiques par exemple avec des acteurs comme l'ONU qui vont essayer d'intégrer dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité les pratiques chamaniques de la région mais on a aussi le développement encore très timide mais tout de même de l'ethnotourisme et notamment on va dire deux éléments enfin un élément très important mais qui se retrouve des deux côtés de la frontière c'est l'organisation de festivals dans les centres urbains de Me Too donc en Colombie et Sao Gabriel da Cachoeira au Brésil et ce qui est intéressant c'est que donc dans ces festivals on a l'organisation de Danse Capivoya mais cette fois sous la forme de concours donc en gros c'est la mairie qui organise ces événements qui invite certaines communautés autochtones et qui organise une compétition au cours d'une journée dans laquelle plusieurs communautés vont présenter seulement quelques minutes d'une danse donc on a vraiment un dispositif qui est complètement changé on n'est plus dans la maison ancestrale mais vous pouvez voir quand même qu'il y a un petit en tout cas le poteau de la maison qui est vraiment important dans la manière d'organiser les danses va être représenté par un plot qui permet aux danseurs de se repérer dans l'espace mais on est en tout cas dans un lieu assez différent aussi avec une autre histoire une autre importance politique on est donc dans un système de concours un petit peu j'imagine mais ça justement ça pourra faire partie de la discussion sur le modèle peut-être des concours de danse qu'on retrouve en Colombie au Brésil et un petit peu dans plein d'autres pays donc et donc quelques minutes qui sont accordées à chaque groupe qui participent à la compétition et un jury composé de membres de la mairie c'est extrêmement important parce que du coup en gros on va avoir un jugement sur les danses pour élire le gagnant du concours la communauté gagnante du concours qui est basée essentiellement sur des critères extérieurs dans le sens qu'on a des membres du jury qui n'ont aucune connaissance alors qu'on aurait pu imaginer par exemple un dispositif qui inclut des personnalités importantes pour les communautés autochtones des connaisseurs des danses etc là non on a vraiment des personnes extérieures qui donc vont essentiellement se baser sur des critères esthétiques pour décider quelle est la communauté gagnante et donc là quelque part on a une vision de ces danses essentiellement esthétiques danses comme disons dans le meilleur des cas patrimoine culturel immatériel ou éventuellement comme potentiel pratique esthétique à but touristique en quelque sorte et pour petit à petit arriver vers la conclusion et laisser la parole aux prochaines présentations ce qui m'intéresse de mettre en exergue c'est l'idée du malentendu qui supporte ces différentes visions dans le sens que comme j'ai pu le dire en introduction on a vraiment une pratique qui participe au jeu de relations interrétniques entre les groupes autochtones dans la région et ce qui me semble extrêmement intéressant c'est de voir que du point de vue des communautés autochtones on va avoir c'est quelque chose qu'on observe encore aujourd'hui régulièrement et dans des affaires tout à fait courantes par exemple un problème avec un instituteur de l'internat de la communauté d'à côté qui ne comprend pas pourquoi les élèves arrivent en retard et on va l'inviter à une fête pour lui faire comprendre qu'on habite loin il y a 8 heures à marcher dans la forêt donc voilà les élèves arrivent en retard et on va proposer d'inviter ces personnes à des fêtes qu'il s'agisse d'instituteurs de médecins puisqu'on a régulièrement des missions de santé qui passent par les communautés aussi on invite les politiciens au moment des élections et ce qui me semble important en fait c'est de voir comment ces chants et ces danses qui ont participé à l'échelle locale en fait à la construction des relations entre les groupes ethniques notamment autour des traditions partagées dans un rapport avec les non-humains particuliers et cette dimension diplomatique des chants capiwaya est réinvestie dans la relation avec les acteurs des états colombiens et brésiliens et quelque part c'est là que repose le malentendu dans le sens qu'on a cette volonté des communautés autochtones qui vont par exemple participer aux festivals qui sont organisés en ville justement dans cette idée d'essayer d'entrer dans une relation d'échange alors que quelque part les capiwayas sont vus de l'autre côté en fonction des époques des acteurs des moments comme une pratique diabolique à détruire car en opposition avec la foi catholique éventuellement comme une pratique archaïque opposée à la civilisation et au procré ou encore comme une pratique qui relève du folklore et tout simplement esthétique et voilà tout simplement ce que je voulais présenter un petit peu pour insister encore une fois sur l'importance des musiques autochtones dans le panorama musical d'Amérique latine et des Caraïbes et leur mobilisation politique là ce n'est pas dans des mouvements politiques dans des manifestations telles qu'on a pu le voir au Brésil l'importance dans les dernières années des danses et des chants dans ces moments-là mais tout de même toujours cette dimension politique on va dire essayer là aussi de faire des chants et des danses un outil au service d'un 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 contre-discours face au pouvoir une tentative d'intégration aussi dans les sociétés nationales aujourd'hui voilà je vous remercie beaucoup et voilà j'attends avec impatience vos questions oui ben moi j'ai pas une question mais je peux je peux juste dire que votre présentation était vraiment bien elle était vraiment claire j'ai tout bien compris et ben en fait on peut dire en résumé que c'est une question de de d'interprétation en fait des autres des autres des points de vue extérieurs c'est ça tout à fait ben merci beaucoup pour merci beaucoup pour votre question effectivement c'est cette question des oui de la confrontation des points de vue mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une dimension politique très très forte dans cette confrontation des points de vue dans le sens que ben on l'a vu lorsque les capivoyas étaient vus comme une pratique diabolique ça amenait aussi la destruction des parures rituelles etc donc il y a toujours du politique et on n'a pas des tout simplement des points de vue disons qui se confrontent quelque part mais vraiment des enjeux aussi de lutte de pouvoir quelque part pardon d'interrompre l'échange excusez-moi j'avais oublié de remettre mon son je vous propose merci beaucoup Emilio pour cette conférence passionnante je pense que beaucoup d'entre nous avons découvert tout en monde et et des pratiques extrêmement surprenantes et vraiment très très intéressantes je vous propose peut-être le voy a dire en les deux idiomas pour les autres ponentes peut-être comme reservons un espace de 30 minutes peut-être concentrer toutes les questions les intercambios au final ainsi également podremos essayer de faire conexions entre les trois ponentiers si vous êtes de acuerdo et est bien pour tout le monde ainsi que vous pouvez vous appunter leurs questions pour Emilio et les faremos au final donc je vais continuer avec la présentation de cette mesa de musicas traditionnelles de l'évolution et transferences la prochaine ponente est Carolina Avellonofre investigadora independiente bienvenue Carolina qui nous va à présent une ponence question de la c'est 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 pasaporte musical expedido en Colombia pour recourrer Latinoamérica et le monde tienes la palabra bueno, buenos días a todos, muchas gracias Liz, muchas gracias Mónica por organizar esta maravillosa jornada bueno, entonces voy a compartir mi pantalla permítanme por favor un segundo tenía un problema de sonido pero creo que, ¿me escuchan bien? ¿sí? ok bueno, muy bien entonces ya comparto pantalla vale, ¿todos ven mi pantalla? ¿todos ven mi pantalla? bueno, muy bien entonces comencemos bien ya lo había presagiado el compositor colombiano Lucho Bermúdez en 1946 cuando escribió el tema Danza Negra mientras vivía en Buenos Aires el coro dice ay, que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana así, desde la década de los 50 la cumbia colombiana comenzó a expandirse por el continente latinoamericano gracias a la industria discográfica y es por eso que hoy en día encontramos desde cumbia mexicana hasta cumbia patagónica asimismo gracias a los emigrantes latinoamericanos han surgido en otros lugares del mundo no hispanohablante grupos de cumbia que reúnen músicos de diversos orígenes pienso por ejemplo en cumbia muffin en Sydney cumbia nation en Londres o bien apóstol cumbia en Burdeos encontramos inclusive un fenómeno de cumbias postmodernas digitales que fue nacido en Buenos Aires con las llamadas fiestas una clara alusión al filósofo esloveno donde se dan cita la cumbia el hip hop y el dubstep desde sus orígenes en el Caribe colombiano el carácter viajero y camaleónico de la cumbia se ha manifestado en variantes de tipo regional cumbia zampuesana soledeña momposina etcétera de la misma manera encontramos en Latinoamérica la cumbia villera de Argentina o la sonidera de México o la chicha del Perú a esta heterogeneidad de cumbias se suma el hecho desde que desde comienzos del siglo XXI en Colombia se ha fusionado la cumbia y otros ritmos tradicionales de las costas así con el rock con el jazz y con la electrónica y esto ha generado nuevos productos sonoros ante esta multiplicidad de cumbias entonces cabe preguntarnos en qué consiste en qué consiste exactamente la construcción social y mítica de la memoria cumbiera cómo se propaga por América Latina esa cumbia que a donde llega se va adaptando a los ritmos que están de moda y a los ritmos locales y se va transformando pero guardando siempre una especie de aire de familia y finalmente cómo se ha metamorfoseado el concepto de cumbia dentro de la misma Colombia a través entonces de esta presentación voy a tratar de despejar estas incógnitas y para ello pues la vamos a dividir en tres partes en la primera vamos a hablar del imaginario de la cumbia de la construcción y las diferentes definiciones y en la segunda vamos a hablar de los motores esenciales para la difusión de la cumbia en América Latina para terminar con la cumbia hoy en Colombia la metamorfosis interna y subterránea bien entonces vámonos con la construcción del imaginario de la cumbia la cuna de la cumbia y el concepto de cultura anfibia según los sociólogos y los folcloristas que han investigado dicen que nace en la depresión momposina que es la parte norte de Colombia sobre la costa atlántica pero al interior de la costa atlántica porque es la región aledaña al río Magdalena este relieve de la zona pues se va a caracterizar por islas ciénagas pantallos arroyos y la presencia de muchos ríos entre ellos pues obviamente el Magdalena pero también el Cesar el San Jorge el Cauca y pues los departamentos que la recorren está el Cesar el Magdalena Sucre Santander además de Bolívar uno de los sociólogos colombianos que más ha trabajado el tema de la cumbia pues fue Orlando Falsborda quien afirma que este es un territorio que desde épocas precolombinas cuando estaba habitado por distintos tribus indígenas como los Magliúes o los Chimilas es un territorio donde ha prevalecido la cultura anfibia es decir una cultura en la que los riberanos combinan la explotación de los recursos de la tierra con los recursos con el agua esta idealización mitológica de la cultura anfibia se va a encarnar en la leyenda del hombre caimán retomada también en las músicas de la cosa desde el año 1600 cuando la población indígena comienza a extinguirse por pestes por suicidios colectivos y por los malos tratos de los españoles a través de las encomiendas y las mitas los negros también entran a formar parte de esa cultura anfibia riberana porque llega toda la población que viene de Angola que viene de Guinea del Congo de Benin y de Ghana llegan a trabajar como bogas en el río Magdalena entonces los indígenas van a ser quienes los van a formar en este oficio bueno entonces ¿a qué le canta la cumbia nacida en la orilla de los ríos? pues le va a cantar a las herramientas básicas de la de la agricultura riberana y a los instrumentos de pesca y de casa es decir el fuego el machete el hacha la canoa la atarraya los anzuelos etcétera para que nos demos cuenta un poco vamos a escuchar un fragmento de el alegre pescador en la voz de Totola Mompocina quien desafortunadamente se retiró el año pasado de los escenarios debido a problemas de salud pero bueno nos ha dado mucho va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de barca para llegar a la playa va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de barca para llegar a la playa habla con la luna habla con la playa no tiene por tu lado la patarraya también está una versión modernizada por Carlos Lide de la tiragua un tema clásico vamos a escuchar el jardín de mi percipo me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una tiragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chinichagua amoteando el vendado bien en las franjas de viajeros del siglo XIX cumbia es una práctica rural social de negros y de indios más exactamente de samba que es dentro de las jerarquías coloniales la unión disculpa Caro sí, Caro hay un problema de sonido te escuchamos muy bajito como si estuvieras hablando como si se hubiera apagado o no sé bajado el volumen yo sí desde esta mañana estoy teniendo un problema con el micrófono bueno permítame un segundo o no sé A ver, ¿cómo me escuchan? Está bien, ahora sí, bien. Tienes que, ahora lo has apagado el sonido, Caro. Sí, tienes que reactivar tu micrófono. A ver, un segundo. Ahora está bien, te escuchamos. Listo, gracias. Bien, entonces decíamos que en las crónicas del siglo XIX, la cumbia es una práctica social asociada siempre a los negros y a los indios, pero más exactamente a los zambos, que según la jerarquía establecida en la colonia, para mostrar, digamos, la pirámide racial, el zambo es el resultado de la unión entre un negro y una indígena. En esas descripciones, pues siempre se habla de la presencia de tambores y de flautas, como nos lo indica un tema que vamos a escuchar en un fragmentito de los gueteros de San Jacinto. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. La influencia blanca se va a dar mucho más tarde, ya ha entrado el siglo XX, en lo que respecta a la coreografía y esto es importante porque va a haber un blanqueamiento de la coreografía de la cumbia. La van a volver muy elegante, sobria, las simplifican, todo lo corporal va a tratar de borrarse, los hombres y las mujeres van a tener más prendas de vestir, contrario, por ejemplo, a danzas como el mapalé, que son danzas que se practican tan ligeros de ropa. La asociación de cumbia con polvorio, con práctica social danzante, alegre, ha sido estudiada, como ya lo había dicho, por el sociólogo Orlando Paz Borda, que sostiene que pese a la división de castas, que pese a la división de castas colonial, en la región costeña siempre prevaleció el amor libre entre nueve miembros de las distintas razas y clases sociales, y que eso, pues, es lo que ha generado una antisolemnidad costeña. Como en toda experiencia carnavalesca, la rigidez señorial se permeaba durante las celebraciones públicas de pandangos y hundes, que se organizaban con cualquier pretexto, y en las que participaban indios, negros y blancos. Esa memoria de la cumbia triétnica, sostenida por folcloristas como Delia Zapata, por ejemplo, resulta un poco idealista y aséptica. ¿Por qué? Porque en ella se unen armoniosamente las raíces africanas, indígenas y blancas europeas. Esto genera la idea de una nación mestiza, basada en la Constitución de 1886, en la que las diferentes influencias se han mezclado hasta tal punto que ya no es posible separarlas. Como lo dice el investigador colombiano, Juan Sebastián Ochoa, se muestra que el resultado de ese mestizaje es feliz, que aunque haya surgido de la desigualdad y de situaciones inhumanas como la trata de esclavos y la matanza de indígenas, hoy en día ya somos una sola voz, un solo canto. Bien, entonces continuamos con esa construcción del mestizaje triétnico a partir de esta mitología de la cumbia ancestral y para ello vamos a hablar pues un poco y brevemente de los instrumentos. Todos los conjuntos de gaitas poseen los mismos instrumentos, son las gaitas hembra y macho, la gaita hembra es la que posee cinco huecos, la gaita macho es la que posee dos, está el tambor alegre que es el tambor más alto, el tambor hembra y está el llamador que es el tambor bajito, que es el tambor macho y la tambora. En otras manifestaciones está la flauta de millo, que es la que vemos sola a la izquierda, que también hace parte de los instrumentos, digamos, típicos de lo que vamos a llamar la cumbia ancestral. Bien, eh, tomemos como ejemplo los materiales que componen una gaita hembra o macho, eh, veamos que eh, la base es un cactus de pitaya o de cartón, la ocarina o cabeza, está hecha de cera de abejas y de carbón vegetal, y la embocadura se hace a partir de el cañón de pluma de pavo. Si nos detenemos a pensar en esos materiales con los cuales se fabrican eh los demás instrumentos, troncos de árboles, cueros de animales, cañas secas, semillas, etcétera, pues nos damos cuenta de que existe una conexión directa con la tierra. La utilización de materiales provenientes de la naturaleza exalta el trabajo campesino y el derecho a la celebración después de la cosecha. Esto nos lleva a pensar de nuevo en ese carácter ancestral de la cumbia, eh, pues se suele asumir que la música de un conjunto de flauta de millo viene de épocas inmemoriales, aunque no hay prueba de ello, porque los los primeros registros grabados de ese tipo de cumbia, pues datan de los años sesenta. Ahora bien, para hablar de los mitos que perpetúan la inmovilidad de los roles femenino y masculino, detengámonos unos segundos en la distinción sexuada de los instrumentos. Los femeninos, pues son la gaita hembra, que también se le llama cuisi bunzi, el tambor alegre, y los masculinos son la gaita macho y el tambor llamador. Esta clasificación proviene de la costumbre indígena Kogi de otorgar una simbología de género a los objetos. Dado que las gaitas representan dos grandes objetos fálicos, no resulta apropiado que las mujeres las toquen, y alrededor de esto, pues hay un sinnúmero de leyendas, como que, por ejemplo, cuando las gaitas fueron creadas, las mujeres fueron de chismosas a ver qué era lo que estaban haciendo los hombres, y las cogen a escondidas, y al tocarlas les salen pelos donde no tenían. Entonces van a tener pelos en el pubis, pelos en las axilas, por haber tenido contacto con las gaitas. Es como si el contacto con lo que está hecho para el macho obstaculizara el desarrollo de la feminidad, ¿no? Y pues alrededor hay muchas, diversas leyendas. Bien, con respecto a los tambores, pues el alegre, que es más grande, es el tambor hembra, tiene una independencia rítmica, habla más porque es hembra, y el llamador, que es más pequeño, que es el macho, está ahí encargado de llevar un ritmo estable y de mantener el orden. La gaita macho y el llamador están ahí listos para contener a la gaita hembra y al tambor alegre en caso de que estos se desboquen. Bien, otro elemento que juega un papel importante en la creación del mito de la cumbia va a estar dado por las poesías y por las canciones como tal. Se va a formar un imaginario en el cual, pues la cumbia es un baile en la playa, con velas, con mucha cadencia, la noche, el licor, sobre todo el ron, ¿no? Y pues los poemas van a estar ahí para confirmarlo, como por ejemplo, el poeta cartagenero Jorge Artel, que en 1940 va a escribir el poema que vemos en pantalla, la cumbia, y que pues nos va a hablar de la explosión sensorial nocturna y de los cuerpos en trance, ¿no? Bueno, en este mismo sentido podemos hablar de la canción Yo me llamo cumbia, de Mario Gareña, que pues va a ser parte de los años 70 y de la creación del imaginario, que va a reforzar ese imaginario, ¿no? Bueno, es importante decir que esta canción que se llama Yo me llamo cumbia no es una cumbia, rítmicamente no es una cumbia, pero nos va a hablar pues de la presencia de la flauta de Millo y en la composición como tal van a adicionar instrumentos que no eran parte de la cumbia ancestral. Entonces ahí ya encontramos el piano, el saxofón y vamos encaminados hacia las orquestas de baile tropical, ¿no? Entonces escuchemos un fragmento de Mario Gareña. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadena que se esté quieta, ¿dónde yo estoy? Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis ojos son un par de paradas que des el sol. Entonces, ¿qué es cumbia finalmente? Como las nociones de barroco, de posmodernidad o de gótico, definir cumbia resulta un asunto complejo porque no es un todo homogéneo ni tampoco se puede tratar en singular. Entonces, para ellos quisiera concentrarme en cuatro definiciones de cumbia que van a jugar en esta telefonía de la construcción del mismo, ¿no? Y que van a hacer que, digamos, que la construcción entre unas y otras sea... Carolina, disculpa, se te escucha muy, muy bajito otra vez. Ay, Dios, permíteme un segundo de nuevo. No sé si te puedes acercar quizás al micrófono o algo así, no sé. Y algo que ocurre después, cada vez que compartes un sonido, un audio, tu vitrófono baja de volumen. Luego se te escucha, si no, se te escucha muy bien en otros momentos. Permítanme, voy a tratar de hacer otro ajuste a ver si me da mejor. Gracias. ¿Cómo me escuchan? Un poco mejor, pero... ¿Un poco mejor? Pero bajito aún. Dios. A ver... A ver, habla un poquito. Hola, hola. Bueno, se te escucha mejor. Yo creo que podemos seguir. Bueno, listo. Si hablas bien alto, sabe bien... Así, yo creo que sí. Bueno, a ver, veamos. Bueno, entonces hablábamos de qué es cumbia. Y les había dicho que iba a dar cuatro definiciones de esta polisémica palabra. Entonces, primero, pues, cumbia es un baile. Tiene que ver con el rito fúnebre Lumbalú. Y tiene que ver también con las danzas fúnebres de los indígenas, ¿no? Sobre todo aquellos que habitaron la actual depresión momposina. Bueno, la relación con los lumbalúes, pues, está en los cantos que los negros y marrones entonaban ya cuando se escapaban para vivir en libertad en los palenques. Estos y marrones iban a organizar intercambios con los blancos, con los indios, y entablaban amistad con las haciendas vecinas. Y sobre todo con los sacerdotes que estaban en contra de la explotación esclavista. Entonces, en esos palenques había bundes generales en los que se unían los instrumentos tanto negros como indígenas. Bien, esa es una primera definición. Veamos la siguiente. Tiene que ver con cuatro géneros específicos de cumbia. El primero de ellos es la cumbia de gaitas, así como en los Estados Unidos, por el delta del Mississippi, hay genios del blues, pues, por los montes de María Sucre, en Colombia, hay una tradición gaitera que ha dado genios como el gran Toño Fernández. Y crea uno de los miembros fundacionales de los veteros de San Jacinto. Bien, entonces, esta cumbia de gaitas tiene un repertorio muy escaso. Escuchemos un ejemplo. Bueno, voy a seguir adelante y más bien, al final, vuelvo sobre los extractos musicales. Con eso, puedo avanzar hacia mi conclusión y escuchamos al final, a ver si así el sonido molesta un poco menos. Bien, el segundo género es, entonces, la cumbia de flauta de millo, que se interpreta, pues, con la flauta que vemos en pantalla. También, las grabaciones que existen no son numerosas, ¿no? El cuarto tipo de cumbia, pues, es la cumbia de acordeón, que fue, digamos, el padre de esta cumbia es Andrés Landero, y que va a volverse el rey del acordeón sabanero, ¿no? Bien, es clave tener en cuenta que las cumbias de gaita, la de flauta de millo y la de acordeón, corresponden a tradiciones musicales de carácter campesino y rural, con formatos pequeños, que se utilizan sobre todo para animar fiestas en el patio de las casas o en las cantinas de los pueblos, y también para viajar de lugar en lugar. El cuarto, la cuarta definición de cumbia tiene que ver con la cumbia ya de orquesta de salón. Esta es de los años treinta, van a ser unas big bands como similares a las norteamericanas, y que van a querer separarse de las fiestas de corralejas, que son estas fiestas de los toros, donde inclusive el público puede saltar a la arena y, pues, escenas un poco surrealistas, y ellos van a querer separarse, pues, de toda esta, de la fiesta de corralejas, para ser aceptados en la élite y poder tocar, pues, en los hoteles elegantes de Medellín, sobre todo, y posteriormente de Bogotá. Entonces, pues, evidentemente, los instrumentos conectados con la madre tierra ya no tienen cabida en estas agrupaciones, los músicos, de hecho, no saben tocarlos, y van a empezar a componer canciones que van a estar ajustadas a los formatos de la industria discográfica, es decir, canciones de dos minutos, máximo de tres. Dentro de las primeras orquestas que incluyeron este repertorio, pues, podemos mencionar la orquesta de discos fuentes, que va a ser la discográfica más importante, que va a ayudar a que la música llegue al interior de Colombia, pero también a otros países latinoamericanos, y la orquesta A, número uno, que fue donde empezó a tocar Lucho Bernúdez. Bien, entonces, más adelante, pues, escucharemos un fragmento de cada una, si el tiempo nos da. Bien, la cumbia también, entonces, tiene que ver con una categoría de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a agrupar músicas tradicionales de la costa que comparten ciertos patrones rítmicos. Cumbia, entonces, hace parte de un árbol genealógico de numerosos ritmos costeños tradicionales, cada uno de gran importancia en su respectiva región. La lista es infinita. Puya, paseo, buyerengue, baile cantado, etcétera. Bueno, cabe aclarar que todos estos estilos no eran considerados como géneros, sino que se usaban para referirse a un evento musical danzante. La estandarización de todos estos términos, pues, se va a dar con el tiempo y va a darse de la mano de la industria discográfica y de la organización de festivales. A diferencia, pues, de estas otras músicas tradicionales de la costa, el ritmo de la cumbia va siempre a caracterizarse por ser cadencioso, tranquilo y controlado. Bien. Esa relación con la categoría de mercado también va a crear el concepto de música tropical, ¿sí? Ahí la similitud rítmica no tiene importancia. Lo que cuenta es que suene a Caribe colombiano. Y, pues, aquí, de nuevo, pues, vale la pena mencionar la importancia de discos fuentes, ya que, pues, ellos fueron los que crearon todas las agrupaciones tropicales legendarias desde los años 40 hasta los años 80. Y el auge de su producción, pues, ocurre principalmente en Medellín. Fue allí donde surgió un nuevo estilo de interpretación musical bailable. Eran grupos de adolescentes paisas, luego se unieron los vallecaucanos y van a estar influenciados por el rock. Eran músicos por hobby que amenazaban fiestas de barrio y fiestas de familia y, de repente, pues, terminan también en los clubes tocando y, pues, volviéndose muy famosos. Aquí podemos, pues, mencionar a los hispanos, a los graduados y todo ese sonido paisa que Andrés Caicedo en su novela que vio a la música rechaza tajantemente. Bien. Entonces, los motores de mercado que van a ayudarnos a difundir la cumbia en Latinoamérica, digamos, los más importantes, a mi juicio, son la llegada del acordeón Hohner y, pues, discos fuentes, una vez más. La llegada de este acordeón diatónico que alguna vez fue conocido como el piano del marinero y que luego se bautizó el sintetizador de pecho fue para la costa, como lo explica el músico, el productor musical William Holland, tuvo la misma repercusión que la guitarra eléctrica en los años 50 en los suburbios norteamericanos. Los costeños realmente se apropiaron del instrumento. De hecho, dicen que un 30% de los acordeones Hohner que se despachaban desde Alemania prácticamente llegaban todos a Colombia. ¿Por qué? Porque era un instrumento que se podía aportar fácilmente, tenía una flexibilidad interesante y permitía adaptarse al estilo de vida costeño. Este acordeón antecedió el camino para la invasión del fonógrafo y luego del picó o de los sound systems, ya que los primeros acordeonistas fueron una especie de disc jockeys y al mismo tiempo juglares rurales que iban de pueblo en pueblo amenizando las fiestas populares. Pero estos acordeoneros poco a poco se convertirían en los protagonistas de la nueva industria disquera en ciudades como Cartagena, Medellín, Bogotá y Barranquilla. Es decir, llegan a las grandes ciudades. El auge de esta industria disquera empieza en los años 30 y a comienzos de los 40 se empiezan a prensar los discos. Los acetatos se mandaban a Nueva York y volvían a Colombia ya como un producto finalizado y fue así como empezaron a distribuirse hacia el interior del país, hacia las capitales y luego hacia Latinoamérica. Bien, también es importante destacar la llegada de las rocolas, la llegada de las vitrolas a los hogares colombianos para que ese folclor de la costa atlántica siga extendiéndose por toda la nación. Hay un investigador que encontró algo muy curioso y es que Juan Sebastián Ochoa dice que en junio de 1964 se informaba que en Colombia se habían vendido 10 millones de discos en 1963, cifra que ubicaba al país en el sexto puesto a nivel mundial en la relación entre la cantidad de discos vendidos y la cantidad de la población. Este dato nos muestra la magnitud del negocio de la industria folográfica en estos años en el país y el auge de la música tropical que era llamada cumbia, sin distinción. Bien, entonces la cumbia hoy... Carolina, perdona, solo te quedan como 3 o 4 minutos que te damos un poquito más para los problemas de sonidos que a lo mejor no sé si puedes sintetizar un poquito también tu tercera parte, tus conclusiones. Claro que sí. Gracias. Bien, entonces la cumbia hoy en Colombia. Bien, a finales de los 80 la cumbia se eclipsó de la radio comercial y se volvió una música del recuerdo. Así que pasan décadas hasta que a mediados del 2000 los diversos tipos de cumbia, desde la de gaitas hasta la de orquesta, se convierten en el centro de interés de músicos jóvenes que empiezan a experimentar y a fusionar estas cumbias con el pop, con el jazz y la electrónica. Esto genera un nuevo auge tanto comercial como subterráneo. Al tiempo que los grupos tradicionales como los gueteros o Totólamo Pocina llenan salas donde se presentan y los músicos jóvenes como Urián Sarmiento o Juan Sebastián Monsalve les rinden homenaje, los invitan a dar talleres a la universidad, escriben artículos en revistas especializadas, graban discos con ellos y los acompañan a las giras internacionales. Entonces, tanto músicos de trayectoria comercial como Carlos Vives, pasando por cantautoras como María Mulata, dicen que se inspiran en la cumbia de gaitas y flautas y reclaman el hecho de que la cumbia sea la madre de todas nuestras músicas, la que une a los colombianos, la que une a América Latina. Entonces, siguen acudiendo como a esa construcción, a esa construcción mítica de la cumbia, lo cual pues no es sorprendente pues que esto sirve para posicionarse en los mercados fuera del local y los músicos de otras latitudes pues van a decir que tienen las raíces en Colombia para dar un aura de autenticidad. Interesante el hecho de que músicos digamos nuevos y como yo llamo subterráneos como Mario Galeano, Pedro Geda, Eblis Álvarez, que dirigen actualmente variados proyectos subterráneos tales como Romperrayo, Pirañas, Frente Cumbiero y Meridian Brothers afirman que parte central de sus creaciones musicales se centra en la progresión de la cumbia como fenómeno que conecta a toda Latinoamérica. La diferencia entre estos proyectos menos comerciales radica en que estos músicos fusionan la cumbia con otros géneros como el noise y la psicodelia creando así una suerte de noise tropical que ya no es su epicentro ya no es la costa atlántica sino Bogotá y que conlleva una dosis de improvisación de músicas en vivo más la presentación de clips audiovisuales que tienen un tono cargado de humor negro sátira y grotesco esto con el fin de realizar una crítica despiadada de la corrupción y la violencia sistemática que se vive en Colombia un ejemplo me gustaría bueno no sé si quizás podamos verlo es un video que se llama el tombo volador y con esto pues me gustaría terminar si es posible listo entonces el tombo volador tombo le flick volant sería el título de la canción y pues vamos a ver porque me parece a mí interesante terminar con este video permítanme les comparto vamos a ver si el sonido si hay sonido si no las imágenes me gustaría que las viéramos si no haya sonido bueno si no logras activar el sonido igual podemos escucharla después en la en la conversación no sé como tenemos un poco de espacio igual si te vamos a hacer algunas preguntas y puedas hablar de algunos aspectos que tuviste que presentar rápidamente listo entonces permíteme si lo puedo compartir desde youtube no si retiras tu powerpoint quizá puedas compartirlos directamente después no dejémoslo dejémoslo para no seguir devorando tiempo dejémoslo más bien para el final para las preguntas y yo miro si logro resolver el problema más bien dejémoslo de esa manera listo que decir sobre sobre la cumbia que es un tema absolutamente fascinante bueno así que seguiremos después al final y bueno ahora voy a introducir rápidamente a la otra Carolina de la mesa Carolina Fernández Cordero de la Universidad Autónoma de Madrid que nos va a hablar de algo que conocen muy bien como percusionista y el título de su ponencia es de bloco abatucada la diáspora musical de los blocos afro en el estado español muchas gracias Liz y muchas gracias Mónica también por organizar esta jornada maravillosa y bueno la idea es hacer como un pequeño mapeo un pequeño recorrido de cómo ha viajado la música de los blocos afro de salvador de bahía hasta hasta la península ibérica entonces voy a compartir la pantalla he traído algunos temas algunos fragmentitos también para poner pero bueno si no se pueden escuchar en este tiempo lo podemos escuchar luego a la hora de la discusión por aquí pantalla vale se está viendo ahora el powerpoint si 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 vale vale perfecto vale entonces bueno como punto de partida yo voy a tomar la música como desde un punto de vista más sociológico histórico también que son como los dos lugares en los que yo me posiciono para estudiar esta música más allá de la de la percusión o más allá de lo de lo técnico y quería partir de un aspecto de que habla Raymond Williams que es lo que él llama la estructura del sentir que va más allá también de la parte sociocultural la parte más histórica económica etcétera esta estructura del sentir que dice el que aborda los significados y los valores tal y como son vividos y sentidos activamente y que de manera colectiva y que nos sitúa en una serie de experiencias en proceso que parten del es decir le cito pensamiento tal como es sentido y del sentimiento tal como es pensado una conciencia práctica de tipo presente dentro de una continuidad viviente interrelacionada bueno a partir de esta idea y también pensando en recuperar un poco la experiencia colectiva y esa forma oral de manifestación musical al entrarnos en esa experiencia colectiva de una comunidad se establece también como una necesidad a la hora de estudiar cualquier proceso histórico desde el punto de vista que sea entonces esta experiencia que sostiene la estructura de sentir de una sociedad lo que hace es invertir la forma también de abordar lo individual en relación con lo colectivo en un momento en el que las manifestaciones personales están entendidas como únicas y como propias simplemente de una persona también parte del individualismo en el que vivimos en el sistema capitalista pues creo que es un hito metodológico importante y también el recuperar esa idea de Joan Scott como que el sujeto histórico se construye a través de la experiencia entonces bueno mi idea es presentar un poquito como ha sido la experiencia de algunos colectivos y algunas personas a la hora de pensar esta idea de los blocos que en España ha pasado como la batucada entonces para eso habría que remontarse un poco a cómo se concibió esa música a los años 70 bueno el carnaval de 1974 en el que nace el primer bloco afro que es en Salvador de Bahía en el barrio de Libertaji en el Curusu que nace en plena dictadura militar en el terreiro de Maílda Gitolú y inspirado en el Black Power afroamericano que irrumpe en el carnaval con una formación compuesta íntegramente por población negra a fin de dar visibilidad dignificar y reivindicar la cultura de su comunidad en un momento en el que la población negra era considerada población de segunda y para ello lo que hacen es que acuden a sus raíces africanas tanto en lo musical sus letras sus ritmos los temas la herencia histórica hay toda una reivindicación una creación de una nueva forma de contar de generar un nuevo relato pero también desde lo performático el vestuario la danza etcétera construyen un bloco de personas muy fuertemente identitario por su música y también por una forma de reivindicación pacífica una forma de lucha pacífica a través de los tambores y esa labor visibilizadora pero también por un carácter marcadamente político que los situaba en un lugar conflictivo en la relación con el poder y le halle que es este primer bloco afro crea una nueva forma de protesta pacífica que desplaza las tradicionales formas de denuncia y revoluciona todos los métodos de lucha de la época este fenómeno el fenómeno de Ileaye que en un principio parecía algo barrial y que de repente al salir al carnaval y en los años siguientes suma y suma y suma gente hasta el día de hoy que sigue adelante con un peso cultural muy fuerte supone un punto climático en la tradición de la lucha antirracista en Salvador de Bahía donde hay un 80% de población negra y que empieza a cobrar fuerza tras la abolición de la esclavitud en 1888 con manifestaciones públicas de la cultura afrodescendiente estas manifestaciones que habían sido perseguidas y prohibidas hasta los años 30-40 del siglo XX consiguieron permanecer entre otros factores gracias al sincretismo con la religión católica fueron normalmente veladas y de ámbito privado pero con el tiempo consiguieron establecerse en el espacio público en este sentido es fundamental el carnaval y su antecesor que se llama Dentrudo que fue implantado por las clases medias a finales del 19 pero se convirtió en un momento muy relevante dada la participación masiva por parte de las clases populares a finales de los años 80 del siglo XIX aparecen esas primeras asociaciones después escolas de samba otras agrupaciones que se llaman cordaos y luego posteriormente los afosés que son agrupaciones también masivas que recuperan toda la sonoridad y todas las músicas que vienen de matriz africana ya evolucionada estas manifestaciones genera dentro del propio carnaval una serie de tensiones y de represiones por parte del poder ya que su presencia se entiende como un desafío para la clase alta blanca que siente mermado su protagonismo y en ciertos momentos eso el siglo XIX pues llega a ser vetado pero aún así se convierten en referente identitario y como impulsores de la dignificación de la cultura negra en Salvador en los años 70 esta tradición se suma también al ambiente político de protesta generado por el movimiento tropicalista y por su exilio y fueron el caldo de cultivo para la aparición de este tipo de blocos afro su participación al carnaval de ese año supuso para la comunidad negra un acontecimiento espectacular y muy emocionante una victoria en el camino de la autodeterminación y un momento revolucionario de libertad y de empoderamiento porque era una forma de enfrentar el poder y de desafiarlo de tomar el espacio público de una manera masiva esto supuso que incluso algunos medios y diarios como Atargi pues que enseguida publicaran una crónica del desfile calificando como un bloco racista paradójicamente y fue criticado por dar un feo espectáculo y acusado de falta de patriotismo por acudir a esos modelos afroamericanos en lugar de a los perdón afrodescendientes en lugar de modelos brasileños y sobre todo fueron censurados por fomentar una falsa imagen de una entrecomillada existente racismo brasileño he traído aquí para que vierais musicalmente lo que hace Ilea Ye es que mezcla el samba que ya estaba funcionando de las escuelas de samba y baja la cadencia y lo mezcla con toques que son de origen o de procedencia africana entonces aquí quería enseñaros un poquito para me decir si se escucha bien una de esas manifestaciones esta es más reciente desde hace unos años pero ahí podéis ver las ropas podéis ver el tipo de tambores también y ahora vais a ver un poquito de la danza y cómo funciona esa forma de ralentizar el samba con el samba afro que es como su músico su ritmo principal y su ritmo más conocido no se oye no se oye no pues yo creo que tienes que compartir el audio compartir el audio perdón en la parte de arriba hay una flechita y hay varias opciones una de ellas dice compartir el audio opción de afichar opción de afichar no sé si lo tienes en tú lo estáis oyendo no no si no lo que puedes hacer es volver a dejar de compartir pantalla volver a compartirla y darle a compartir audio también que queda abajo ahora no jope perdón es que altavoz es que lo que me sale es voy a cambiar el altavoz a ver si ahora no no sé si cuando compartiste la pantalla al principio le diste escogiste compartir audio también ah vale ya lo veo perdón no vale ahora vale 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 ahora ahora así sí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a volver a compartir el PowerPoint. El fenómeno de Ilea Ye se expandió de una manera muy potente en todo Salvador y poco a poco fueron apareciendo otros blocos afro que también fueron, a partir de esa lucha antirracista, fueron tomando su propia identidad y también sus propios ritmos, como el samba reggae, que es uno de los que más ha influenciado en España también. Y cada uno además ligado a un barrio, o sea, se potencia mucho esa cultura identitaria local, no solo desde ese punto de vista de la lucha política antirracista, sino también muy ligada al territorio. Dentro de esta, aquí he puesto varios, pues Male de Valé, Olodú, Musen, Salcortillo Afro, la timbalada, que fue la creada por Carlinhos Brown ya en los años 90, ya ha evolucionado un poco más. Ha sido también una de las más conocidas y de las que más impacto ha tenido aquí en la península, también por la introducción del timbao, que es una especie de mezcla entre conga y yembe, que lo habéis visto, que es el único que se toca con las manos. Y luego también en esa época, ya en los años 90, aparece el primer bloco no mixto, el primer bloco de mujeres que se llama Banda Didá, que tiene una influencia también muy grande en los blocos no mixtos que se van a formar en el Estado español. Y aquí podéis ver sus símbolos. El proyecto Didá entonces se convierte en un referente activista a nivel local, muy potente, que comienza una revolución musical y social que consigue una nueva sonoridad rítmica que hace cambiar el concepto del carnaval. Y da origen a entender la música de raíz africana de otras maneras. Recogen además influencias de otros lugares, recogen la influencia en la salsa, en las músicas carioñas de los años 50 y 60 y mucho más en el reggae jamaicano en la década de los 80. Con el tiempo, estos proyectos desarrollan algo más que la música o salen de lo que sería solo el espacio del carnaval y suman bandas, suman escuelas, programas socioeducativos para la comunidad negra, en la que se genera, es una nueva forma de concebir la historia, una nueva forma de estar en el mundo y de ocupar el espacio público. Y ofrecen también, desde el punto de vista laboral, una alternativa de vida a personas con riesgo de exclusión. O sea, que el alcance de estos blocos es muy alto. O sea, es una de las pruebas más fehacientes de cómo la música funciona dentro de la intervención social. Paralelamente a esto, mientras todo esto va ocurriendo, hay un fenómeno de internacionalización de estas luchas situadas y se produce otro proceso de expansión hacia Europa. En los años 90, Paul Simon produce este tema que se llama The Obvious Child. Y luego, más adelante, Michael Jackson con They Don't Care About Us, que va a Salvador de Bahía a grabar el vídeo oficial de este tema con Holodum. Y más adelante, con películas como la de Fernando Trueba, del Milagro de Candleal, incluso la llegada de Carliños Brown, creo que fue ese año también, a Madrid, en la que hace como una especie de carnaval gigante con un trío eléctrico, que es un camión que tiene un montón de sound system, desde el que iba tocando y consigue aglutinar a miles y miles de personas. Entonces, por ahí, por la industria de la música, este tipo de música empieza a darse a conocer fuera de las fronteras de Salvador de Bahía, generando parte de esa diáspora en Europa. No solo viene a través de esas vías de la gran industria, sino también a través de percusionistas, que algunos que han estado en esos blocos afro, otros que no han estado, pero conocen muy bien la música, no solo de Salvador, sino la música brasileña de las escuelas de samba, música de Pernambuco, de otros lugares, y emigran hacia Europa y se asientan en Europa y empiezan a establecer una serie de redes de intercambio, también con percusionistas o gente aficionada en Europa, y empiezan a montarse escuelas de samba, sobre todo escuelas de samba relacionadas más con la samba de Río, pero comienza a haber como una mistura entre todas esas músicas brasileñas, no solo de los blocos de Salvador, sino mezclado con las escuelas de samba de Río. Por eso aquí en Europa se ven lo que llamamos las batucadas con una hibridación de instrumentos o hibridación de ritmos, que de repente tocan un ritmo muy rápido, que procede más bien del samba enredo, y luego unos ritmos mucho más calenciosos que proceden del samba Río, del samba de Bahía, o mezclas, porque también en esos momentos, claro, todo se transmite de manera oral, y al transmitirse de manera oral, cada uno entiende muchas veces la música de una forma y lo adapta a cómo además ha vivido esa música anteriormente, o al bagaje que tenía. Entonces, estas redes de intercambio que también se producen entre las escuelas de samba de esos años 70 y 80, que aparecen desde Portugal a finales de los 70, como Botano Rego, Ososius da Mangueira, en los años 80 aparece la London School of Samba, Imperio Papagayo, que son holandeses, o bueno, en Francia está la acuarela de París, que es una de las escuelas de samba más conocidas, y entonces ahí en ese mundillo empieza a haber una serie de intercambios. Sin embargo, una de las influencias más interesantes es cómo entra a través de los movimientos anticapitalistas y antiglobalización, que son los que van a mantener esa idea contestataria de lucha política de los blocos afro, pero adaptada al escenario europeo, o sea, que se hace de otra manera situada, se hace ese trasvase, ese intercambio, pero se descubre el samba como una forma de acción no violenta, idónea y como un medio efectivo para las protestas. Y aquí ocurre un fenómeno, que son lo que se llama el movimiento Reclaim the Streets y los Rhythms of Resistance, que son blocos que recuperan el carnaval como forma popular y recuperan el carnaval como espacio de protesta, y se utiliza como parte de las protestas antiglobalización y anticapitalistas. Aquí la que os he puesto, que fue una bastante importante, es en la que estos ritmos de resistencia, que son blocos también de calle, que tienen una estructura común y que luego se han situado en distintos lugares de Europa de la misma manera. Salen a protestar a esta manifestación en contra de la cumbre del FMI, del Banco Mundial, que esto fue en el año 2000, y se juntan con una forma carnavalesca que se llamó Tactical Frivolity, si no recuerdo mal, y en la que consiste vestirse de manera así festiva para restar tensión a la protesta, surgen como de manera pacífica para desafiar a la autoridad y que ésta fuera socialmente cuestionada en lugar de al contrario, como suele ser habitual. Allí movilizaron un buen número de personas que transitaron junto al centro de conferencias hasta encontrar el cordón policial más pequeño que sobrepasaron, o sea, con este tipo de manifestación consiguieron prácticamente entrar al centro. De esta forma, este movimiento del ROR y del RICLEAM DESTRIC recuperan el carnaval para el pueblo y se utiliza como método de protesta popular. El tiempo, como sabemos, de carnaval en Brasil es como un momento de confluencia, distintas clases sociales y un momento que refleja la estructura social, lo que convierte en un espacio idóneo para protestar. Entonces, el carnaval con los blocos afro se politiza y esa politización es la que seduce a los europeos anticapitalistas que lo entienden como momento preciso en el que lo festivo sirve de protección política ante cualquier represión. Esta fiesta es una estrategia, se utiliza como estrategia con diferentes manifestaciones artísticas, como la percusión colectiva y se intenta llegar a tocar la estructura que sostiene la sociedad capitalista europea. Después de este éxito que tiene el ROR de Londres, en Praga se fueron creando nuevos ROR y en España, a día de hoy, que no tengo muy claro si siguen funcionando, pero hay cuatro ciudades diferentes, en Córdoba, en Valencia, en Zaragoza y en Madrid. Hubo uno, pero diría que ahora mismo no está funcionando, sino que ha sido subsumido por otras agrupaciones. Vale, aunque en España, esta sería como otra vía por la que entró, en España también entra eso a través de las escuelas de samba en la zona de Tenerife, en las Islas Canarias, con las comparsas en los años 60. Hay como una especie de mezcla entre esas dos formas de performar y de actuar dentro del carnaval que mezcla lo propio de ese lugar con las escuelas de samba de Río. Una de esas personas que empieza a crear esas comparsas es vista por otra, que es este Miguel Rubio, que en el 83, después de ver esas comparsas y ver la potencia que tenía, aquí mezclado con lo que él sabía de los tambores de Semana Santa, etc., crea un grupo que se llama Chivadors en Valladolid, que es una zona que está en el centro más o menos céntrico de la península y se considera quizá la primera batucada. También en Galicia hay otra que aparece un poquito después, que todavía está activa, igual que la torcida, que se llama Quilomberos de Monte Alto. Y en la zona de Madrid aparece Fernando Marconi, que es un percusionista brasileño, que da talleres y forma a muchísima gente, que luego ha formado otras batucadas. Él tiene un grupo que se llama Sun Sué, que funciona hasta 2008, pero empieza eso a finales de los 90. Allí forma otro percusionista gallego, que luego viaja a Salvador de Bahía, Churso Troncoso, empieza a estudiar con timbalada y vuelve otra vez y monta su grupo de percusión, su batucada, que ya diríamos que se llama Trópico de Grelos. En ese principio de los 2000, ahí he puesto algunas muestras, de algunos aparecen muchas batucadas muy potentes en distintos lugares del Estado español. Algunas continúan, pues como Samba la Prasa o como Brincadeira, que ya es una banda de escenario. Y hay un momento importante también en todo este recorrido, y es en el año 2003. Aparece un festival en un pueblo de Córdoba, en el sur de España, que también esto sería algo interesante, sobre lo que pensar, como una música urbana de repente se instala en las zonas rurales, algo que también además ahora está pasando bastante, y qué sentido tiene trasladarlo allí, qué potencia tiene. Bueno, este festival San Beando se convirtió durante muchísimos años, durante toda esa década de los 2000, creo que el último fue en el 2009, se convirtió en un referente, en un lugar de encuentro. Y ahí es donde se empiezan a compartir patrones, se empieza a estudiar mucho toda esta música desde personas que están en diferentes lugares del Estado. Después de este festival ha habido muchos otros, a día de hoy hay bastantes, también con la pandemia se han parado muchos proyectos, pero eso a día de hoy, y desde entonces ha habido una progresión de festivales muy fuerte, hay uno o dos muy interesantes, que son... No sé si te queda mucho, pero te quedan más o menos dos o tres minutos. Vale, pues sintetizo ahí un poquito. Tres, cuatro, sí. Simplemente, por ver un poco cómo se ha generado ese panorama, para mí hay tres, yo establezco tres tipologías, son esas escuelas de gran formato, o sea, se ha derivado en grandes escuelas que mezclan diferentes ritmos o de distintas maneras, o tienen distintas proyecciones, algunas recuperan un poco más lo político, otras simplemente lo hacen por ocio, pero son, bueno, pues simplemente escuelas donde forman a las personas. Luego las bandas de escenario, donde más se recupera la parte musical, y que han sido fundamentales también para que luego las personas se formen y también se hibridan con algunos ritmos y con más occidentales, o con alguna, pues mezclan con el hip hop, o mezclan con el funky, o mezclan con otras músicas que ahora mismo están más de moda, no son tan tradicionales. Y lo último, que quizá para mí es lo más interesante, es como la parte de los blocos o de las batucadas que han recuperado esa esencia de la calle, que no solo para el carnaval, sino para distintos ámbitos. No hay una infinidad de blocos de gente que se junta por ocio o percusionistas que montan sus propios blocos, etc., y que le dan una prioridad a la música por encima de todo. Y luego hay toda esa rama de las que aquí se llaman sambas sociales, que es más activista, y con eso voy a terminar. Viene de distintos lugares y también, bueno, daría para hablar otro rato bastante grande, como surge o aglutina pues gente de grandes asociaciones como Ecologistas en Acción, los que vienen de los movimientos sociales como esto del ritmo de resistencia o de sindicatos. Aquí Comisiones Obreras, que es uno de los sindicatos grandes, tiene también una batucada, o de los propios barrios obreros que para mí son en este sentido político los más cercanos a la esencia de los blocos afro. En Madrid existe un fenómeno que se llama Sambadrid que aglutina a todas las personas activistas y de la percusión de la ciudad que salen en las manifestaciones, hay un repertorio común y se unen y salen en las manifestaciones así de una manera bastante posmoderna no sé si voy a poder porque hay perdón, es que tengo esta cosa que se me pone como el cursor encima quería enseñaros un poquito esto es de hace unos meses bueno, hace un mes o así se unieron en contra de la sanidad del desmantelamiento de la sanidad pública que es una de las luchas que se está llevando a cabo con bastante vemencia ahora mismo y un poquito para que vierais ¿se oye? no sé si se oye se oye sí vale bueno, esa sería una y otra que os quería enseñar que es del otro día del 8 de marzo porque este bueno, si no ahora podemos hablar un poquito de cómo las mujeres entran dentro de todo este movimiento percusivo y esta es para que os hagáis una idea el volumen que coge y la importancia que tiene dentro de los de las manifestaciones y en las calles de las protestas de calle es del 8 de marzo vamos de hace dos días para que veáis el volumen este es solo una batucada de mujeres y disidencias bueno, no se ve demasiado bien pero quizá unas 200 o 300 mujeres se están tocando ahí y bueno si ahora si queréis podemos seguir conversando sobre esto muchas gracias muchísimas gracias a ti Carol por esta presentación súper interesante bueno tanto tú como Carolina tuvieron también que sintetizar bastante es es